Tupamaros, sin caretas, espacio de opinión, debate y entrevistas. Conducido por el secretario general del partido Tupamaro, José Pinto y Johnny Altuve. El profesor Tupamaro sin caretas, transmitido por Swim TV, el canal de los barguenses. Yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución. Usted me perdonará, yo no sé filosofar. Swim TV en todas las redes sociales. Bueno, ya saben, nuestro número de contacto, 0412-370-6966, 0426-819-9697. Cualquier pregunta, cualquier intervención, lo puedes hacer a través de nuestro teléfono. Y hoy tenemos como invitados a el programa a Levi Rosel, independiente, que va en las filas del MAS. Ya no voy a explicar cómo es ese rollo. Y César Alonso de la Muz, candidato, no sé si será candidato perdedor, pero no lo va a decir tan bien. César Alonso de la Muz, porque es que se empata con quien no tiene que empatarse. Empatarse con el ciudadano este que llama, ¿cómo que se llama el que va ahí? Guaidó. Empatarse con Guaidó, que ya está rayado, porque Guaidó entonces, como es un rolo de vivo, quiere ir en la lista y quiere ir nominal. Entonces, va a perder la lista y va a perder nominal también. Entonces, ¿por qué? Porque está haciendo de trampa a los demás de la oposición, a los demás partidos de la oposición, a los de Copey, a los de Acción Democrática, a Un Nuevo Tiempo, etc. Aunque Un Nuevo Tiempo como que no le dieron nada aquí en Vargas tampoco, como que por ahí vi protestando mucho. Y allá está otro de la oposición, Longa. Ahora, resulta que hoy la oposición se puso de acuerdo y dice que van a votar por José Pinto, porque Guaidó no representa absolutamente nada. Bueno, está bien, esos votos de la oposición vendrán para acá. Vamos a ver si alguno de ellos lo conquisto en el día de hoy. A pesar, pues, de que siempre se está moviendo la situación política del país. Producto de que, bueno, ya ustedes saben y están bien claros y enterados de la posición que el Imperio Norteamericano tiene contra nuestro país, contra Venezuela, contra el gobierno venezolano, contra sus instituciones. Y, bueno, en favor de sectores que están bien identificados como sectores violentos, o sectores golpistas, que son tan violentos que ya asesinaron a un estudiante, a un joven estudiante ya en la Universidad de Zulia. Un muchacho que tenía todo un futuro por delante. Y esas bajas pasiones, esa espiral de violencia de estos sectores oposicionistas, por cierto que quien lo mató es candidato también en el circuito 8 por allá, por el Estado Zulia. No sé cuál es ese circuito 8, pero pronto lo sabremos también. Bueno, fíjense, y entonces son candidatos. Son candidatos, pero generadores de violencia, porque nosotros hemos dicho que aquí la oposición como que no quiere las elecciones. No está dispuesta a participar en un proceso electoral. Fíjense que ni siquiera campaña hace. Porque yo no veo en la calle a los sectores de la oposición haciendo campaña. Yo no lo veo. Bueno, debe ser porque tienen rechazo a la gente. Y a lo mejor van a un bar y la gente lo saca. Puede ser eso también. Y entonces hay temor a ir a hablar con la gente porque la gente lo rechaza. Entonces tendrán que recurrir a lo mediático, a lo que siempre hacen. Puede tratar de buscar espacios en los medios de comunicación para, de alguna u otra manera, bueno, hay sus candidatos. Así como Alonso, Alonso es un candidato. Pero quien está promoviendo a Alonso soy yo. Porque la oposición misma no lo promociona. Lo ocultan. Lo esconden. Y eso no puede ser. Pues aquí todos tienen derecho. Y tienen derecho a la participación. Y como lo dice la constitución. Participativa y protagónica. Nosotros queremos. Y eso es factor importante para los revolucionarios. Un modelo que incluya. No un modelo que excluya. Y el modelo capitalista ha sido eternamente excluyente. El modelo capitalista es único y exclusivamente para un sector, para un grupo versado supuestamente, entre comillas, para un grupo que tiene el control, que tiene el dominio de la sociedad. Sobre la gran mayoría, pues, que una gran mayoría desasistida, una gran mayoría, pues, sin las mínimas condiciones necesarias para su existencia. Entonces, ese modelo capitalista, un modelo que hay que derrotar, un modelo que hay que acabar, es buscar, pues, conseguir un nuevo modelo de sociedad. Trabajar en función de un modelo nuevo de sociedad. Y va a ser una sociedad incluyente, que incluya a todos y a todas. Los venezolanos, las venezolanas. Porque creo que somos la inmensa mayoría. Y como somos la inmensa mayoría, tenemos todo el perfecto derecho a... no solamente vivir en Venezuela, sino que todos los beneficios que hay en nuestra tierra, que hay en el país, sean beneficios compartidos para todos y no para nosotros. O no, por lo menos, para el señor de la Polar. El señor de la Polar chilla porque el gobierno, porque esa es la costumbre que tenían en la sociedad capitalista, pues, que es que el Estado le daba los recursos, solo los dólares para que ellos trajeran supuestamente materia prima para poder, este, elaborar los productos. Y entonces ellos agarraban y el dinero, los dólares, pues, se los sacaban del país. Entonces uno de los multimillonarios más grandes en el mundo es el señor Mendoza. Fíjense ustedes. Ah, ¿y por qué él no agarra esos dólares y lo invierte en el país? ¿Por qué no lo hace? Tiene que el Papa Estado está dándole los dólares, ¿para qué el Papa? Entonces llega, pues, y empieza a aplicar el desabastecimiento, la política del desabastecimiento. Ahí lo vemos como el papel es Venezuela, el carabobo, pues. Como los patronos, un mecanismo que consiguieron para parar la empresa es comprar un grupo de trabajadores esquiroles para la producción, o sea, justificar la producción parada porque un grupo de trabajadores tomó la empresa por supuestamente beneficios laborales y en confrontado con el sindicato, pues, que es el que debería, o tiene toda la legalidad para la discusión del contrato colectivo, todo eso. Pero miren lo que está pasando. O sea, combinaciones. Y para eso son muy inteligentes. Los capitalistas de nuestro país, pues, para dividir, para fracturar, para crear conflictos, para violentar. O sea, son preparados, están preparados para eso. Pero en defensa de qué? En defensa de su capital. En defensa de sus intereses, no los intereses del pueblo, porque el capitalista nunca está interesado en beneficiar al pueblo. Se beneficia, es él y su entorno, su grupo familiar como están. Y eso, por eso tienen tanta cantidad de dólares escondidos, guardados, pues, en el exterior, en los paraísos fiscales, inclusive, porque hasta manipulan con eso. Entonces, bueno, un modelo de sociedad distinto tiene que acabar con eso. Y tiene que ser productivo. Y nosotros hemos dicho siempre que hay que crecerse en la crisis. Y nosotros crecemos en la crisis. Es importante para todos y todas nosotros incentivar la producción en nuestro país. pero incentivarla con fuerza. Y nosotros no lo hemos dicho teóricamente. Único y exclusivamente, digamos, conceptualizarlo, sino por el contrario, también lo hemos hecho en la práctica. O sea, estamos trabajando de la mano con productores, con campesinos, con productores, los que producen realmente. Y estamos desarrollando mecanismos no perverso como el capitalismo. Ese mecanismo de, digamos, de lo que llama uno de los intermediarios. Esos intermediarios que van encareciendo el producto. No, nosotros queremos una relación directa producto-consumidor y allí nosotros no hacemos el papel de intermediario. porque no estamos percibiendo absolutamente medio por eso, sino por el contrario. Cómo vincular el sector productivo directamente con los consumidores. Y esa es la parte fundamental que hemos trabajado y es lo que hace pues que nuestros productos puedan abaratarse los productos del consumo diario, del consumo masivo de nuestro pueblo. De igual manera, acabar con lo que son los elementos de la importación, producir en nuestro país inclusive nuestro vestido, nuestro calzado. Pero a precios realmente reales para nuestra gente, para nuestros consumidores. No pues con esos sobreprecios, con esa explotación, con ese bachaqueo, con toda la distorsión de la economía venezolana como lo han venido haciendo estos sectores. Bueno, interesados fundamentalmente. Entonces, algunos partidos políticos, yo digo que la mayoría de los partidos políticos de la oposición están haciendo el juego a esos grandes capitalistas. Claro, porque ellos son los que financian sus campañas electorales, etc. Son los que le dan los recursos para que se puedan mantener como partido político en la oposición y, bueno, combatir a un gobierno que está haciendo grandes esfuerzos porque la política de inclusión se logre en nuestro país por acabar con ese modelo rentista, por acabar con ese modelo capitalista y lograr, pues, avanzar hacia un modelo de sociedad distinta. Y nosotros lo hemos dicho, junto con la participación del pueblo lograremos ese objetivo. Si nosotros seguimos fortaleciendo los consejos comunales, las comunas y la construcción de ese Estado comunal como tal, nosotros podemos lograr avanzar al modelo de sociedad que queremos. O sea, y esas comunas tienen que ser comunas productivas o lo que llamamos o lo que dicen algunas gentes, comunas socioproductivas, pero tiene que ser productivas. Esas comunas no pueden ser comunas únicas y exclusivamente para que el Estado le dé recursos para, digamos, mejorar lo que son las infraestructuras de su entorno, sino por el contrario vaya mucho más allá, que el pueblo se convierte en poder. Ese poder es el poder, que es de eso se trata y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando y buscando durante el largo tiempo. Entonces, bueno, voy a cambiarme los lentes, porque yo tengo estos lentes para verles lejos y esto para verles cerca, porque voy a leer los titulares del día de hoy. Diario Ovea, comienzan ferias electorales en todo el país, decomienzan alimentos acaparados en el mercado de Quintacrepo, vean lo que le estoy diciendo. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Luis Reverón, anunció que durante los operativos realizados el pasado fin de semana se incautaron 12.8 toneladas de productos de primera necesidad para el pueblo. eso tienen que ir presos. Todos estos tipos tienen que ir presos. Quien atente contra la salud del pueblo tienen que ir presos y aplicárseles todo el peso de la ley para que tú veas que las cosas van a cambiar. Exigen la extradición del fiscal Franklin y el fiscal vagabundo. Este fiscal de la oposición, para que ustedes lo sepan, desde hace muchos años nosotros tenemos el historial de él. No crean que este era un revolucionario, no, no, es que en la fiscalía, tanto como en los tribunales, hay tantos jueces y fiscales de la revolución como jueces y fiscales de la oposición. Y eso es histórico. Eso es histórico. Ah, porque entonces la oposición llega y dice, no, es que todos son los revolucionarios, los fiscales todos son revolucionarios, los jueces son todos revolucionarios. No, no es así, no era verdad. Nosotros dejemos una lista de fiscales de la oposición y jueces de la oposición. Vemos una lista, en cualquier momento se la sacamos para que ustedes lo vean. Y este es uno, este se burlaba. Porque, fíjense, cosas como esto, lo que hizo Leopoldo López amerita más de 30 años lo que pasa es que en este país no es los Estados Unidos. No hay pena de muerte, no puede pasar de 30 años. Porque en Estados Unidos hay dos y tres cadenas perpetuas. Una locura, ¿no? Es lo que pasa. Ellos son así. Y entonces uno no entiende, ¿no? Y a veces, pues ahí está el caso de nuestros camaradas cubanos, los cinco cubanos del imperio. Dos cadenas perpetuas y cinco años más. Yo digo, esto está loco, definitivamente. Es una locura desde el punto de vista jurídico inclusive. Pero bueno, ellos tienen sus leyes y atacan entonces las leyes de aquí. Aquí no hay pena de muerte y aquí son 30 años lo máximo. 30 años. Bueno, eso es lo que tenía que pagar Leopoldo López porque eran más de 43 asesinados bajo su responsabilidad porque no solamente fue actor intelectual, fue actor intelectual y material de esos hechos. Y sin embargo, este juez, este fiscal, perdón, maniobró tanto que lo único que lograron fue una mínima pena de 13 años para este vagabundo, para este terrorista. Y lo digo aquí ahorita porque el tipo de voluntad popular y lo que tengo aquí al lado no son de voluntad popular, o sea, que no le interesa el rollo. Dice uno. Se amplía la cooperación con San Vicente y las Granadinas, el presidente de ayer, pues, una intensa actividad en San Vicente, en Granadinas, una intensa actividad para estrechar los lazos comerciales y lazos políticos, sociales con estas islas del Caribe. Rusia defenderá espacio aéreo del Palacio Presidencial Sirio. Vicepresidencia Social presenta propuesta 2016. Gobierno inaugurado 22 nuevos IFO Centro. No dice el correo de Lorinoco, Maduro creó la Corporación de Comercio Exterior del Oriente de Venezuela. Calcula que Comaná necesita inversión de Bolívar de 78 mil millones. Hoy se realizará sesión plenaria del Consejo Federal de Gobierno. Hoy hay Consejo Federal de Gobierno. Mosca Comuna, Consejo Comunales allá presente. Dedicarán noviembre a la obra de Bello. Se inaugura 171 base de misión. nos dice el diario que dice la verdad rescatan en agua colombiana a 20 cubanos procedentes de Venezuela. O sea, rescatan en agua colombiana a 20 cubanos procedentes de Venezuela porque esto es una dictadura. ¿Sabe cómo es? Y en una dictadura no podemos vivir. Entonces, supuestamente estos 20 cubanos fueron donde se vive la democracia. Colombia. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Se hunden bloques de vista al mar en Arrecife en peligro 510 familias por falla estructural en base, paredes y techo de los apartamentos porque fueron construidos sobre relleno. Eso no lo dice la verdad. Trancaso en vía interna del aeropuerto. Aduaneros matan tiles para redondiar sus ingresos. Trabajadores de PGE siguen luchando después de 12 días. Cambia a poner en marcha el plan de emergencia para recoger la basura. Hipertenso a punto de infarto por falta de medicina. Vecina amenaza de muertos vecinas por santería. Vean ustedes. Este es el diario de la verdad. Ya ustedes saben que es un diario de oposición. Últimas noticias nos dice bueno, pero políticamente de oposición quiero decir que parece un partido político. Plan Ayaca para resolver diciembre los productores de Carayaca buscan bajar los precios. En 70 mercados de la entidad se venderán los rubros agrícolas. Ya está lista la primera siembra de maíz en la comuna Indio Tarma. Bueno, ya ustedes saben era un poco lo que decíamos aquí y trajimos a varias comunas de allá de Carayaca dentro de ese plan de digamos de que esa producción que está allí mismo en Carayaca sea bajada que en vez de enviar la coche que nos las envíen aquí a través de los consejos comunales de las comunas para poder abastecer aquí el estado Vargas porque necesitamos abastecer el estado Vargas. CNE inició jornada de información Maduro llamó a cuidar la unidad latinoamericana fueron habilitados 4200 policías comunales en el país bajo índice de homicidio durante octubre bueno estas son las informaciones que nos trae la prensa nacional entonces vamos a un corte y ya regresamos con nuestros invitados Levi Rousset independiente por el más y César Alonso de la Música candidato de la Música César Alonso va a tener que irse de la Música yo creo que ahorita lo va a anunciar bueno vamos a un corte y ya regresamos